Hola a todas y a todos, el mundo del anime abre una gran diversidad de variedades, así como nos puede llevar a un viaje hacia el pasado, también pueden guiarnos por las inexploradas posibilidades del futuro. Este último se ha convertido en un interrogante que hoy he decidido indagar, partiendo con la premisa de, a partir del anime, ¿cómo será la misión en el futuro? ¿Y cuáles serán los clichés que nos presentará en el anime? Todos sabemos que hay una gran cantidad de animes futuristas y que cada uno encierra una posibilidad diferente, pero siempre existe algo que converge y que podamos dar un punto de unión, llegando a formar un cierto cliché. El futuro es una icónica de difícil solución para cualquier persona, pero es un misterio lo que lo vuelve un tema de gran fascinación para bastantes personas, incluyendo vuestro servidor. Hablar del futuro es hablar de posibilidades, el que tan realista u utópico se descarrile en nuestro pensamiento, es algo que dependerá de la gran medida de la influencia del pensamiento de otras personas que jergan sobre nosotros mismos. El día de hoy se divide en diferentes secciones las cuales nos ayudará a interpretar mejor la visión del futuro en el anime y que ha dibujado a través de los años, realizando así sus famosos clichés. No me enrollo más y empecemos de una vez. 1. Guerras. Es una constante en esta historia que nos lleva al futuro. Por supuesto, me refiero a los conflictos bélicos. Grandes historias que se desarrollan en un futuro, encuentran su desarrollo partiendo de una gran guerra o de las consecuencias ocasionadas por esta misma. La pregunta es, ¿cómo inicia y qué repercusiones tendrá en dicho futuro? Partiendo de clásicos como Akira e incluso Shinsekai Yori, descubrimos que el mayor conflicto de los humanos que experimentan en este futuro es la lucha como el que no conocen y no pueden controlar. Es decir, los poderes sobrenaturales o la tecnología super avanzada. Estos animes no llevan a un futuro post-guerra. La humanidad está en una etapa diferente, pero aún deben lidiar con conflictos sociopolíticos. La guerra tiene dos grandes momentos de ser representadas en el anime durante su desarrollo y al finalizarse. Uno de los favoritos del anime futurista es la post-guerra. Puesto que en un panorama de exploración más aventurado, como dije anteriormente, el futuro es en infinidad de posibilidades, por lo que jugar con él, ¿qué pasará después? Es uno de los recursos más atractivos que nos trae el anime. Una guerra inicia en lo político y posteriormente escala a lo bélico. Hace falta un choque de ideas para iniciar así el fuego. Esto es algo que se retrata bastante bien en Shinsekai Yori. La humanidad es dividida en dos facciones, aquellas personas que poseen poderes y por otra parte, las que no poseen ninguno. Lo siguiente es que tiene un conflicto de superioridad. Aquellos poderes son menos, pero tienen ventaja por ser capaces de cosas que una persona común no podría hacer ni en sus más alocados sueños. Este anime se desarrolla en un futuro bastante lejano a todo ese conflicto bélico. De hecho, todos los humanos poseen poderes, solo es a través de la constante búsqueda y curiosidad del protagonista que el espectador se entera de las atrocidades de la humanidad que han sucedido en el pasado. Ahora ellos viven en una utopía gobernada por el miedo y el estricto control sobre el pueblo para evitar conflictos. A primera vista, es una sociedad utópica, lo que se esperaría conseguir después de una guerra a gran escala. Sin embargo, la realidad no es tan amable y puede observar que el conflicto no se ha erradicado al completo, no mientras el hombre siga siendo curioso. 2. Adiós a la Tierra ¿Qué pasa cuando la Tierra deja de sernos útil? Esa es otra pregunta que el anime se encarga de resolver para todos nosotros. En este hipotético caso, se presenta que lo único que podemos hacer es abandonarla y empezar de nuevo en otro planeta o incluso en alguna nave espacial. Gracias a la alta contaminación y a la escala de reducción de nuestros recursos naturales, es inevitable hacernos esta pregunta. ¿En algún momento la Tierra dejará de ser habitable? Pues bien, quizás en algún momento la Tierra ya no sea la mejor opción para vivir. Las razones pueden ser demasiadas, así que lo mejor es expandir nuestros horizontes. Cuando hablamos de expandir nuestros horizontes, podemos pensar en colonizar otros planetas o tal vez la luna, tal como sucede en el anime llamado Planets. También podría llegar como una solución el vivir en naves espaciales, haciendo uso de recursos tecnológicos para garantizar una vida sustentable, como en el caso de los habitantes de la nave Sindonia del anime Sindonia no Kichi. Al final lo que tenemos es una extensión territorial, si los auriculas debemos de dejarnos de su planeta, sé algo que esto al futuro nos dirá. Ya que solo sus infinitas posibilidades nos podrían llevar a desarrollar la tecnología necesaria para hacerlo o nos darían la condición que nos orille a lanzarnos al espacio. La Tierra no necesariamente debe estar en peligro para ayudarnos a abandonarla, quizás una exploración en búsqueda de otras especies también sea aquello que nos lance hacia el espacio, algo al estilo del anime Space Dandy. Lo único evidente aquí es que los tratativos favoritos del anime futurista es la exploración espacial, evidentemente, porque es un sueño pensar que en el futuro el espacio no será exclusivo de la ciencia ficción, sino que también será para el famoso hombre. 3. La tecnología supera al hombre. Partiendo de lo anterior, existe un elemento que está presente cuando hablamos de un futuro. Por supuesto, me refiero a la tecnología. Este puede volverse en un elemento de desarrollo letal, a veces para la sobrevivencia y otras veces esté destinada a la comodidad. No existe ningún futuro que no esté ligado a la tecnología. La ciencia es la materia preferida del futuro. Es un gusto adquirido el suponer que aquello que solo es un sueño en la actualidad, en un futuro, se convertirá en realidad, gracias al poder de la ciencia y la tecnología en cuestión. Nada en el mundo parece ser imposible cuando lo proyectamos a un futuro, porque suponemos que es cuestión de tiempo para que alguna mente brillante aparezca y lleve a cabo todas estas ideas, y algunas más que ni siquiera habríamos pensado. En el anime, podemos en práctica esas ideas, y no solo les basta con saltar un par de años en el futuro, para que todas estas fantasías se hayan cumplido. Partamos de dos ejemplos bastante simples, S.W.A.R.D. Online y A.S.L.W.A.R.D. Ambos dan un salto de 20 años aproximadamente, pero luego han creado un mundo sumergido en la tecnología, y no lo veremos como algo escabellado, porque no hay robots gigantes o viajes al tiempo. No, lo que tenemos estas dos series es lo más parecido a la realidad deseada, se trata de una tecnología de inmersión. Pero, ¿qué significa esto? Sencillo, es decir, que convivimos con la tecnología en cada paso, esa nos facilita la vida, nos da la comunidad, y lo aceptamos como algo realmente cotidiano. Estos dos animes tienen la virtud de volver la tecnología en algo tan natural como respirar, todo gracias a la realidad alterada. Obviamente, no son los únicos animes que dan un salto temporal, y todo está sumergido en tecnología. También tenemos el caso de Psycho Pass, pero están emitiendo un papel que desarrolla mejor en el siguiente apartado, así que vamos directamente a ello. Cuatro, la utopía de la inteligencia artificial. Otro elemento que suele acompañarse de la idea en un futuro, es la robótica. Por supuesto, la idea no se detiene ahí, y busca el desarrollo de lo tópico, llegando al desarrollo, y la construcción de máquinas que poseen inteligencia propia. Máquinas que emulan el comportamiento humano, y también sus emociones, parece que cuando vemos en el futuro, también estamos viendo la posibilidad de crear otras formas de vida. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Mi respuesta a esta pregunta, es que el hombre, un curioso insaciable, busca respuestas a su propia conciencia y existencia, y la mejor manera de hacerlo, es emulándola. En el punto anterior mencioné al anime de Psycho Pass, este anime se sumeja en un mundo donde toda la vida es determinada por la tecnología, la cual a su vez es regida por el Civil System. Lo increíble de este sistema, es que tiene la capacidad de tomar decisiones, como si de un ser humano se tratase realmente. El hecho de que sea capaz de emitir un juicio, es lo que hace de este sistema, una de las inteligencias artificiales más utópicas. Pero también es débil, pues como la historia lo demuestra, no carece de fallas, lo que la hace poder llegar a equivocarse a la hora de juzgar. Si bien, Civil System es una increíble IA, nos acerca a la verdadera utopía que el hombre busca desarrollar en un futuro. Para que una IA, se considere exitosa de emular al ser humano por completo, eso implica que también sean capaces de desarrollar emociones. Por supuesto, este es un sueño, que no solo podemos proyectar a futuro, y lo mismo ocurre en el mundo del anime. Uno de los casos que podemos recordar con gran cariño, es a Isla, del anime Plastic Memories. Quien ve su condición de Giftia, desarrolló toda una gama de emociones, incluso se enamoró. Pero claro, no olvidó que por su trabajo, el desarrollo de emociones, era algo que su sistema ya incluía. Sammy, de Eevee no Chican, es un androide que despierta emociones, y esto la vuelve consciente del peligro, que eso le representa en la sociedad en la que vive. Yui, de Sword Art Online, es otra guía que aprende y desarrolla emociones. Pero igual que Carlos de Isla, ella tenía una programación que le inclinaba a ello. El futuro es aquello que tenemos adelante, las posibilidades son ilimitadas, y depende de nosotros, la dirección que tomemos. Lo único que tenemos seguro, es que pensar en futuro, significa proyectar todo aquello que deseamos ver realizado. El anime es un brillante espejo, de aquellos deseos que la humanidad busca incansablemente. Comodidad en la vida garantizada por la tecnología, expansión de nuestros límites al explorar nuevos mundos, e incluso, responder a preguntas acerca de nuestra propia humanidad. Como lo son nuestras emociones, los conflictos pueden ser una posibilidad, pero lo que ocurra en ellos, y después de ellos, no deja de ser otra intrigante cuestión, que el futuro pone frente a nosotros. Pero dime, ¿crees que me faltó algún otro cliché de mencionar acerca del futuro en el anime? Si es así, déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!